Sí, es un gran reto en lo personal, en lo profesional. La verdad, es mi primera vez que salgo de México y qué mejor que para hacer lo que más quiero, que es jugar fútbol. Lo primero que fue, fue buscar a qué equipo iba a pertenecer, el equipo, las jugadoras, mis compañeras, algo más o menos de la liga a la que están compitiendo y la verdad que sorprendida, van a los primeros lugares, pelean campeonatos, entonces fue como que más grande el reto. La verdad, estoy muy emocionada, estoy ansiosa por competir, por aprender de todos ustedes y pues ojalá que nos vaya bien. Sí, todo como siempre ha venido desde allá de México, todos los partidos son importantes, sea cual sea el rival o la liga a la que se esté jugando, la verdad hay que tenerlo con una seriedad porque al rival se le respeta, nunca se le tiene que faltar respeto y se le tiene que jugar al tú por tú, sea cual sea, hasta los 90 minutos y se puede hasta más. Bueno, soy Perla Morones, soy nacida en el municipio de Guanajuato, Ciudad Manuel Dóbal de Guanajuato. Mi posición ata es delantera, soy derecha, soy punta. Mi casa en la cancha es el área, el área del rival y vengo a aportar todo, a aprender de ustedes y espero que nos sigan apoyando al fútbol femenil y sobre todo al equipo Colo Colo femenil.